Hola a todas mis amigas, el día de hoy te quiero enseñar cómo patronar este top en jean. Tienes que poner mucha atención y vamos a la acción. Para hacer este top necesitas hacer un rectángulo de 17,5 x 21 cm. Una vez hecho el rectángulo vas a empezar de este lado, de este punto de acá, vas a subir 1,5 cm. Subes 1,5 cm y vas a entrar 8,5 cm. Y vas a coger y vas a hacer una línea recta, de la siguiente manera como está aquí. Ahora, hay una separación de 2,5 cm. De este punto a este punto, 2,5 cm. Así se ve, ya perfecto. 2,5 cm. Y desde este punto acá vas a poner 7 cm. Y como esta es la línea recta, vas a subir 6 cm recto. Sí, recto. Y de ahí vuelves a remarcar 6 cm. Y metes 1 cm. Y en este lado, de este punto de acá, vas a meter 6 cm. Y vas a señalar. Y de ahí vas a coger una reglita que tenga algo de curva y vas a coger del punto 6 hasta los 6 cm que acabaste de meter. Ahora, vamos a dejar una separación de 7,5 cm. De 7,5 cm. Y vas a bajar 1 cm. De 7,5 cm bajas 1, igualito. Vas a coger con una reglita que no sea tan, como decir, tan redonda. Ahora vas a utilizar al revés. De esta manera, desde este punto de acá, subes 8 cm. 8 cm. Y ahí vas a terminar de esta manera en redondito. Vas haciendo una formita de copa. Y a este punto le vas a coger igualito. Y vas haciendo redondito. Y aquí le redondeas a mano. Y terminas acá. Igualito acá. Y acá ya coges igualito. Con una curvita, igualito, lo vas a hacer de la siguiente manera. Terminas al punto 7 cm. Y bajas recto. Y con esto ya está listo para que puedas recortar, sacar tu molde, poner costura. Y vamos a hacer el rectángulo de la tirita. Pones total 76 por 12. Y ya está incluido costuras con lomo acá. 76 por 12 para poner en la parte. Bueno, ya cortando. En el jean también tienes que cortar un forrito para que vaya tela y forro. Y vamos a coser de la siguiente manera. Ahí está. Recuerda los 8, los 8 que eran al centro. Entonces vas a coser primerito. De esta manera, coces una sola. De esta manera. Vamos a utilizar hilo jean. Puedes ir a la tienda y comprar hilo jean. Entonces lo coces normalmente con puntada normal. Y vamos a pasar un pespunte. Y vamos a pasar un pespunte. De la siguiente manera. Bueno, mis amigas, aquí tengo ya armado una parte, ¿sí? Una parte así tanto el forro. Lo coces por separado, por separado. Antes de coser le pones ya la tirita. Y ahora vamos al proceso del embolsamiento. ¿Qué se hace? Lo juntas los dos de esta manera y vas a coser. Así. Y antes de eso le pasas una puntada larga para que no se te estire. Porque esta tela es stretch. Bien ajustadito. Bien jalados los hilos para que no se te estire y te quede perfecto. Listo. Entonces vamos a coser de la siguiente manera. De esta. Así. Y así. Para después tener listo así. Ya. Una vez todo cosido le vas a tomar la mitad y le vas a pegar en la mitad. Y vamos a embolsar de la siguiente manera. Le vas a coser en L todo esto hasta acá. Entre los dos extremos. Y después le damos la vuelta y le cosemos al otro lado. Y ponemos unos corchetes aquí y estaría listo para probar. Embolsando. De la siguiente manera. Le vas cosiendo. Y vas a embolsar hasta donde más puedas meterle la máquina. Y de esa misma forma vamos al otro lado. Lo jalamos esto y le damos la vuelta. Bueno ya está todo embolsado. Solo queda un pedacito que le vamos a pasar un pespunte todo el contorno. Y de esta manera lo cerramos. Vamos de la siguiente manera. Bueno mis amigas. Aquí está el resultado de este brasier. En talla 36. Que lo tú puedes utilizar para la playa. Y atrás pones unos broches. Tranquilamente. Y ya tienes. Aprovecha todos los retazos. Lo puedes hacer en gym. Bueno. Siga compartiendo los videos. Chao. Bendiciones.